... Pues no, no tenemos playa, pero nosotros seguimos descubriendo las maravillas que nos ofrece nuestra tierra, esta vez en Guadalajara. En el Alto Tajo, muy cerca de la localidad de Saorejas, nos encontramos un lugar paradisíaco donde poder disfrutar de un refrescante día de baño. Hoy nos vamos a las cristalinas aguas del Puente de San Pedro. Con este calor nos hemos venido hasta Saorejas para ver si encontramos un poquito de agua donde refrescarnos, a ver si Beatriz ya está lista. Beatriz, ya estamos aquí. Vale, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Estamos listos ya, un calor horrible. Nos vamos al Puente de San Pedro, que ahí estamos cosquitos. Hacemos unos bocadillos, mira, tengo tortilla de patatas, chorizos, jamón, lomo, pimientos, de lo que más nos guste. Nos falta coger la toalla, la mochila, la bebida y nos bajamos al río. Si somos cinco, yo creo que hay más que suficiente. Yo creo que sí, no vamos a pasar hambre. Yo creo que estamos listas, ¿no? Sí, nos vamos. Bueno, vamos. Ya estamos preparados. ¿Listos por aquí? Pues nos vamos para el río. ¿Quién se metió en el agua? ¿Está fresquita o está buena? Hombre, está fresquita, siempre está fresquita, pero luego os agradece, te quedas muy a gusto dándote un baño aquí. Nosotros venimos de Valencia con el campamento y esto siempre es una parada obligatoria. Llevamos dos días andando desde aquí, teniendo la mente fijada en este río, es un espectáculo. Cosas imprescindibles para venir al río Tajo. Uy, mira, aquí lo imprescindible es la crema, sobre todo que sea de 50, por dos motivos, por el sol y por el aire. Otro imprescindible, las zapatillas, ¿no? Sí, eso es lo más importante, porque si no, no se puede andar, hay muchas piedras. Con la colchoneta desde donde venís. De Guadalajara. ¿Y qué buscáis aquí? El pesquito. ¿Qué tiene mejor el río que el mar? Bueno, pues en principio la sombra. En segundo lugar, pues el agua, que es un agua muy limpia, muy transparente. Y además, te fortalece la sangre cuando entras, te da vigorosidad, o sea, te entra buena energía. ¡Pero, perro, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! Para pasarlo bien, ¿qué hace falta? Pues hace falta traerte a los amigos y el bañador para bañarse y tirarse por la cascada. ¿Por aquí cuántas veces te has tirado por la cascada ya hoy? Hoy me he tirado 13. Unas imágenes preciosas te estarán saliendo aquí, ¿no? Desde luego, hemos venido de vacaciones y bueno, he traído mi cámara porque soy fotógrafa y la verdad que este paisaje me invita a hacer fotos. Siempre, por supuesto, respetando el medio ambiente. Es un sitio muy bonito, la naturaleza, pero hay que cuidarlo, hay que ser responsables. O sea, la gente tiene que ser respetuosa con el ambiente, pues no ensuciar, no tirar las cosas, llevarse la basura. Y en resumen de este reportaje. Bien, para estos días de calor, lo mejor es venir al Puente San Pedro. ¿Desde cuándo llevas Bea bañándote en este río? Toda la vida, toda la vida. Nacida aquí, soy autóctona. Con este banquete y un buen baño después, nos quedamos aquí con los vecinos de Zahorejas.